¡Pero para Miguel Mendoza! Se refieren al periodista deportivo Miguel Mendoza, condenado la tarde de este martes por supuestamente cometer el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. David Quintana, colega y amigo de Mendoza, dice que el juicio fue injusto. Antes de ser detenido, me acuerdo que me llamó y me dijo que qué pensaba de esta situación y yo le dije, bueno, deberíamos de exiliarlo y él decía, aguantemos. Y al final no se pudo, lo detuvieron y yo tuve que irme. La Fiscalía argumentó en el juicio que Mendoza incitaba a la injerencia extranjera a través de sus redes sociales. Organizaciones de periodistas muestran su preocupación porque consideran que la sentencia de Mendoza y el enjuiciamiento de otros periodistas es un claro mensaje. Ser periodista, llevar un gafete y un carnet que diga soy periodista independiente es prácticamente un delito en Nicaragua. Y eso está muy claro cuando vemos a Miguel Mendoza detrás de la reja. A otras organizaciones de la región como el Colegio de Periodistas de Costa Rica también les inquieta la situación de México, donde cinco periodistas han sido asesinados en lo que va del año. Y por eso el Colegio de Periodistas es claro, es contundente, es firme, no solo en el tema Nicaragua sino que también en el tema México. Manifestamos ese grito al cielo sobre la cantidad de periodistas muertos en el país de México. Mientras las autoridades de México prometen investigar los asesinatos de periodistas, en Nicaragua el gobierno justifica los procesos judiciales contra los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holman. Donaldo Hernández, Voce América.